Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a saldar otra deuda, hace muy poquito lo decíamos con la trilogía de Regresos al Futuro. Hoy con la trilogía del dólar, esta serie de películas de tres películas tan especiales, tan potentes y que darían lugar, digamos, a partir entonces del famoso Spaghetti Western que tiene mucho intríngulis, incluido también el por qué se llama trilogía del dólar. Yo sabía que hay una historia detrás que ahora contaré que no deja ser una trilogía que no es trilogía porque los personajes en realidad nunca son los mismos, aunque sí que se repitan en muchas películas, o en alguna de las tres, o en las tres, como en el caso de Clint Eastwood, no deja ser una trilogía que no tiene ninguna, nada que ver con las tres, aunque siempre se ha dicho que digamos que cronológicamente la primera sería la tercera en llegarnos esta trilogía con Clint Eastwood como gran estrella, pero también Sergio Leone y por supuesto el bueno de Ennio Morricone. Y sin duda alguna con mucha calidad en muchas de sus películas y se puede decir que muchas obras maestras están en el género del western. Pero aquí la trilogía del dólar, cuyo nombre pues es un poco, viene hasta ridículo porque no es una trilogía al uso, los personajes no están en la primera y luego la segunda, la tercera evolución o algo por el estilo, de hecho siempre se ha dicho que la primera en cuanto a digamos cronológicamente sería la tercera, pero en realidad no es una trilogía con el mismo personaje, con los mismos personajes, de hecho siempre se ha dicho que el personaje de Clint Eastwood no es el mismo personaje en las tres películas, sino que como que en cada una tiene un nombre o no un nombre, de hecho también se ha llamado la trilogía del protagonista sin nombre, más o menos, o del hombre sin nombre, porque en cada película se le llama de una manera, aquí sería el bueno pero también el rubio, también se le llama el manco si no acordó mal en una de ellas, en las otras dos, una de las dos, con lo cual no deja ser un personaje que sí, va a tener siempre a Clint Eastwood como, vamos a decir, protagonista y un atuendo muy parecido siempre, el poncho, el puro en la boca y su manera de actuar, su rictus, su forma de actuar y su falta de riqueza o de digamos profundidad en muchos momentos del personaje en cada una de las películas pero en realidad no hay una correlación clara de ninguna de ellas con las demás porque además la clave de todo fue que se estrenase en el 64, 65 y 66 y en el 67 las tres estrenasen el mismo año en Estados Unidos y por aquello de que las tres se estrenaron el mismo año en Estados Unidos que triunfaron, que gustaron mucho, pues se las llamó trilogía del dólar porque sí, porque bueno, en Estados Unidos la vieron como si fuera una trilogía sin serlo curiosamente la segunda, La muerte tenía un precio, que era una coproducción española fue durante muchísimos años la película más taquillera y más vista del cine español o de una producción o con dinero español hasta bastante tiempo estuvo con ese título honorífico y digamos que fue un género que tuvo un gran tirón por una buena parte del público durante mucho tiempo, como digo, con un género, el western, que estaba ya un poquito olvidado y pasando por más penurias que otra cosa y este subgénero del spaghetti western lo que hizo fue revitalizar, de alguna forma un género que ya empezaba a estar algo desgastado revitalizarlo por muchos motivos porque son películas bastante entendidas, con muchas cosas muy chulas con personajes, pues, muy especiales, con mucho pozo ahora hablaré de alguno de ellos yo tengo un favorito, aunque Clint Eastwood está estupendo a las tres y tiene una imagen muy icónica en el fondo a mí el que más me gusta es el de Liv Van Cleef que en la segunda creo que es un personaje con una riqueza con una espectacularidad en todo lo que hace, impresionante en la tercera también vamos a ver más o menos ese tipo de personaje pero a mí en la segunda, que es de las tres, la que más me ha gustado ahora le pondré nota a las tres y también haré mi propio ranking a mí el personaje de la segunda entrega, es decir, de la muerte de un precio por ejemplo, de cómo llega, cómo aparece en la película cómo presentan al personaje al principio de la película con lo de la escena del tren con par con palabras, sin decir nada y con esa frase, de dónde va usted, a no sé qué pueblo y le responde aquello de este tren no para en ese pueblo y dice, parará hostia dices, pues sí, lo para lo para de aquella manera sin importarle nada que no tenga por qué parar o que ese tren no pare él lo para con sus métodos y ahí da aquel que se atreva a encararle o a decirle algo ese personaje me parece un personaje tremendamente carismático con esa pipa, con ese atuendo que tiene con esa forma de mirar esos ojos rasgados que tenía curiosamente le veremos o lo habríamos visto en el hombre que mató a lo de Bertie Ballas unos cuantos antes en uno de los grandes clásicos del Wester que sabéis que están en el canal pero con un papel mucho más secundario aquí está que se sale aquí está, se sale en la segunda especialmente en la tercera también pero creo que en la muerte de un precio está a un nivel espectacular me quedo con ese personaje sobre todo los que salen en la trilogía y tiene ese aire especial de personaje oscuro negro de hecho él va siempre de negro parece más un enterrador un predicador oscuro negro o con un pasado oscuro que otra cosa aunque es una especie de bandido absoluto sin remordimientos como tiene que ser para un Wester de verdad de aquella época porque es cierto que en algunos fragmentos de la trilogía parecen Wester que pusculares la llegada del tren digamos que la ley o con ese guiño a la guerra civil americana en un momento dado en un momento importante de hecho la tercera entrega parece más una película bélica de ratos o histórica que Wester aunque Wester ya lo dijimos en su día tiene mucho de cine histórico porque no deja de ser la historia de Estados Unidos yo lo he visto hace muy poquito lo que ha pasado en Estados Unidos en Washington sigue estando ahí ese alma ese ADN del Wester del salvaje oeste de ese nacimiento de esa gran nación que nacería en el Wester en el lejano oeste en esos territorios sin ley donde ganaba el más fuerte o el que más rápido disparaba sigue estando en ese Estados Unidos de hoy en día del 2021 hasta tal punto de que se asaltan el Capitolio que es un acto tremendamente sorprendente y que te deja descolocado la sensación es que los que lo hacen están como anclados en ese pasado o que reivindican ese pasado como que fue la época más grandiosa de Estados Unidos cuando curiosamente es la época seguramente más vergonzosa porque esa violencia que había en las calles ese sin ley que era los Estados Unidos del lejano oeste en un momento dado de esa historia se forjó ese país a partir de ahí pero también no deja de ser una parte bastante lamentable de ese gran país esa gran nación que hoy en día es esa gran democracia que es hoy en día Estados Unidos eso también se ve muy bien mejor que ningún otro sitio con el amor pero aquí también pero aquí también está muy presente también con esos guiños como he dicho de la tercera entrega a la guerra de la independencia la película más lujosa de las tres con diferencia de la que más medios tenía de hecho está muy bien conseguida hay un momento muy brillante de la tercera entrega en donde dices madre mía aquí se han gastado los duros por eso es la que más puntuación media tiene porque se nota que es la que más el nivel tenía en muchos sentidos ese momento de gran figuración de gran lujo en la forma de interpretar esa batalla de ese puente con los dos bandos con un montonaco de figurantes a un lado y a otro del río la explosión del puente y demás se aleja bastante de esa idea que se suele tener del Spaghetti Western de películas de cuatro duros de serie B del Western que sí que se puede ver sobre todo en la primera entrega por un puñado de dólares pero que en la segunda y sobre todo en la tercera no va a estar tan patente de hecho en la tercera se puede perfectamente hablar de una gran producción por lo que se ve en ella porque se nota que ahí sí que había detrás mucho buen trabajo de producción y bastante plata bastante dinero por ejemplo en esa recreación de la guerra civil y que también hay que decir que el Clint Eastwood empezaba a tener ya un pozo de estrella emergente en esto del Western un Clint Eastwood que desde luego aunque yo me quedo con el personaje de Lee Van Cleef yo me quedo con él pero Clint Eastwood es la esencia de la trilogía del dólar ese poncho esa forma me encanta o sea yo soy súper torpe y a veces soy capaz de encender una mismísima caja de cerillas y está un pelín húmedo el ambiente y este hombre se enciende una cerilla en la pared en la bota en el codo en una roca en la espalda de alguien me dices ¿cómo lo hace? es maravilloso o con el pulgar el modo en el que se enciende una cerilla el bueno personaje de Clint Eastwood es una maravilla es un repertorio de cómo encender una cerilla que seguro que a casi nadie le sale que es maravilloso y es un personaje que la verdad es que no te puede caer simpático porque no deja de ser un héroe o protagonista antihéroe en muchos sentidos es un forajido aunque sí que tiene un algo que le hace parecer más puro que muchos personajes aunque todos los personajes que aparecen en la película la mayoría suelen ser personajes muy oscuros muy violentos es un tipo de cine muy sucio en el sentido de que se se percibe el olor a polvo el polvo que está por todas partes ese desierto tan árido ese western tan árido que se ve aquí en la primera entrega sobre todo parece el fin del mundo parece el desierto de Atacama o el desierto del Valle de la Muerte más que otra cosa aunque en la tercera veremos ya un poquito más de vegetación las montañas un poquito más presentes pero esa aridez que se ve en las tres entregas por ejemplo la parte del desierto de la segunda resulta muy agobiente yo lo he visto ahora con frío y en pleno invierno y te entra calor de ver lo que se ve en estas películas es esa aridez de esa etapa digamos central o terminal también es cierto pero como más central del más salvaje oeste de todos que se puede ver aquí por ejemplo sobre todo como digo en la primera entrega habiendo me gustado mucho las tres en general y bueno me voy a poner otra de las tres y la trilogía en general gustándome mucho la tercera de muchos detalles ese lujo que tiene muchos detalles esa idea de mezclar un poquito esa etapa histórica y contamos un poquito cómo se mezclaba los forajidos en aquella época con la guerra civil y demás por supuesto la escena final con ese cementerio que ya es mítico y que si no me equivoco se puede visitar creo que se puede visitar creo que es un decorado que está hecho en España que no estoy muy seguro pero creo que sí apostaría por ello y que es un escenario mítico dentro del Spaghetti Western pero también de la historia del Western y la historia del cine pero a mí la que más me ha cautivado la que más me ha llenado la que más me ha gustado desde el principio a fin ha sido sin lugar a dudas la muerte tiene un precio lo que he dicho antes la presentación de los personajes al principio de la película la relación que hay entre los dos protagonistas lo que va pasando a lo largo de la historia por ejemplo con el villano que tiene mucha profundidad lo de la caja de música que es un uso de atrecho magnífico y también de la música es más la band sonora la partitura de Ennio Morricone que tiene muchísima presencia muchísima fuerza en toda la trilogía casi que esta trilogía sin los sonidos que se inventó por así decirlo la música se inventó Morricone para la trilogía no sería lo mismo es casi un personaje más a muchos ratos de hecho hay algún rato en el que incluso para mi gusto aunque le dan un sello muy claro a la trilogía sobra un poco es como que te saca de la película es como que es demasiado rimbombante el sonido que le pone Morricone en algunos momentos de la película el uso de la música en la segunda creo que es el más magistral por ejemplo con el tema de la caja de música pero además la banda sonora de la segunda es yo creo que es la banda de Morricone la música de Morricone más reconocible es cierto que la misión es más hermosa hay películas muy buenas de Morricone en cuanto a música pero yo creo que es la partitura más reconocible la que todos ligaríamos automáticamente al Spaghetti Western pero también a Morricone además es perfecta es súper rítmica es muy te contagia enseguida de lo que tiene la película de aventura por ejemplo también y de épica que puede tener a ratos la segunda entrega y además con muchos momentos muy buenos en cuanto a los personajes por ejemplo el villano como cuando sale de la cárcel es como una especie de fuerza de la naturaleza imparable y que hay que hacerle frente de alguna forma u otra pero lo dejo de ser muy curioso porque la mayoría de los western por eso el Spaghetti Western tiene un aire distinto la mayoría de los western tiene pues un personaje protagonista más bien puro con el que el espectador empatiza rápidamente desde Divertival Centro del Desierto El Dorado Johnny Guitar hasta Grupo Salvaje se puede decir que puede tener algo de Spaghetti Western en algún detalle pero también puedes empatizar un poquito con el tema crepuscular del protagonista de William Holland y demás aquí realmente los protagonistas son todos personajes bastante chungos que no te gustaría tenerlos de vecinos básicamente que dices mira cuanto más lejos mejor es que si que en una película está mejor está bien tenerlos es entretenido verlos y seguirlos sus andanzas y sus aventuras pero cuanto más lejos mejor yo no le quiero ni de vecino ni de cuñado ni de amigo ni que se me cruce por la calle y es muy curioso porque son todos un poco antihéroes en el fondo de hecho aunque se les puede dar un poquito de profundidad en algún momento más brillante o en otros no tanto por ejemplo el feo por así decirlo del bueno el feo y el malo hay un momento ahí con el hermano hay un momento ahí con el pasado con los padres y demás que bueno no está del todo mal aunque a mí no me acabo de no me acabo de convencer creo que el actor no era el mejor elegido para ese momento o para ser la profundidad de ese personaje y quizá incluso el personaje como que no lo requería yo creo que hubiera estado mejor hacerlo con otro tipo de personaje pero bueno ya es cuestión de opinión mía pero evidentemente si algo se liga al Spaghetti Western sí por supuesto todo lo que he dicho de los paisajes del tipo de aridez de suciedad que se ve que se respira que se palpa en la mayoría de las películas de este tipo por supuesto la música de Mauricone por supuesto Clint Eastwood creo que la gran clave del Spaghetti Western y el por qué llegó tanto a la gente fue el rodaje la forma de montar y también de grabar de los planos del estilo de Sergio Leone evidentemente Sergio Leone reinventó el género de una forma yo diría incluso muy brillante porque este Toca Ratos es demasiado rocambolesco de alguna forma Quentin Tarantino incluso lo homenajea siempre que puede en sus películas pero para mi gusto un poquito más bueno de aquella manera ya sabéis que no soy muy este de Tarantino pero creo que peca demasiado de decir hey mira que bueno soy mira como voy a homenajear a Sergio Leone pero además venga exagerado voy a ir más allá que él voy a homenajearle yendo más allá que él y creo que eso le perjudica pero Sergio Leone le dio un un pulso narrativo muy chulo a las películas suyas porque son muy exageradas en muchos momentos los duelos por ejemplo ese duelo del principio de la primera entrega de Ponía un puñado de dolores incluyendo esa frase tan magnífica de a mi caballo no le gusta la gente que se ríe es muy buena esa frase muy buena además define muy bien al personaje pero ese uso de los planos cortos detalle prácticamente primerísimos primer planos desde los ojos las miradas de uno de otro el uso del montaje en muchos momentos por ejemplo en la batalla de la tercera entrega los cañones las bombas que van cayendo con ese uso de los cañones en muchos momentos que es más violento que la propia caída de las bombas que también se ve en la película pero es más violento es más llamativo y más ruidoso el sonido de las armas por supuesto todo lo que conlleva esa idea de los duelos que se han convertido en mítico es como que la forma de rodar los duelos o los enfrentamientos de los personajes las peleas y demás de Sergio Leone es suya es propia y fue un aporte extra podemos llamarlo exagerado podemos llamarlo rocambolesco al cine de western pero que le puso un aire muy especial muy espectáculo al cine de western que quizá para muchas gentes es casi vulgarizar entre comillas el western pero también le da un taque que hace que se acerque mucho más a más espectadores el buscar el espectáculo en cada detalle de cada escena de acción vamos a decir le da mucha acción a sus películas hay también drama hay también historias intrínsecas muy interesantes pero el aire de película de acción de alguna forma que le da como podría ser en su momento con Grupo Salvaje aunque no sea Spaghetti Western en muchos momentos a estas películas hacen que sea películas muy especiales muy disfrutables y muy entretenidas hay ratos que te saca un poco el contexto es que se ha ido muy allá demasiado pero aún así es una de las señas de identidad por ejemplo eso se va a ver muy bien en el duelo del cementerio de la tercera entrega que se alarga y se alarga y se alarga y no acaba nunca porque el director se recrea en esos planos cortos y en crear esa tensión de a ver qué pasa a ver quién muere a ver quién no muere con el momento del disparo entre ellos y eso también lo va a usar bastante Quentin Tarantino en su filmografía bastante bien a mí el uso de Tarantino de la tensión de sus películas es lo que más me gusta lo que me gusta de Tarantino es cuando se despendola ya lo sabéis y eso lo va a ver muy bien lo va a mamar muy bien de la trilogía del dólar o de la espagueti de Sergio Leone se nota mucho que Tarantino es muy fan de Sergio Leone en sus películas y Sergio Leone reinventó un género como digo que estaba un poquito anquilosado estaba un poquito olvidado y lo popularizó pero eso creo que también le pudo perjudicar al cómo decirlo a la evaluación media de los críticos vamos a decir más sesudos más gafapasas como le llaman alguno de bueno es que es muy vulgar es que es rebajar el western al espectáculo fácil bueno es que es rebajar el western al público fácil al público veía en las salas sí pero gracias a eso se popularizó de nuevo y se revitalizó un género que estaba ya en el olvido y oye si a veces hay que recurrir a cómo decirlo rebajarse al nivel de la turba para que tu producto tu género tu novela tu lo que sea llegue a más gente y también se consuma más si lo haces bien como creo que es en el caso de la trilogía del dólar o del cine de Sergio Leone bienvenido sea ¿por qué? tiene que ser malo el spaghetti western a mí me han recomendado muy fervientemente a un otro título de del spaghetti western como por ejemplo hasta que llego su hora no lo sé espero poder verla pronto si está a la altura o está por encima o por debajo de la trilogía del dólar aunque sea un nombre que pueda molestar a más de uno lo de la trilogía del dólar pero yo tengo que decir que me ha gustado gratamente la experiencia creo que es un tipo de cine que tiene mucho sello propio y eso siempre es bueno eso también puede sacar a mucha gente es decir los géneros de cine que tienen un sello propio muy muy marcado hacen que mucha gente no entre tan fácilmente en ese género y por lo tanto saque a mucha gente pero también hace que sea un poquito más extensible a más gente a más público porque saben que con un spaghetti western casi siempre no se van a aburrir es un tipo de western es un tipo de género o de subgénero que va a venir muy bien a mucha gente que a lo mejor tiene cierto rechazo por el western tiene cierto rechazo por este género que como que le vea a un cine de John Ford el cine de otra época del blanco y negro del clásico y como que le puede tener atrás pero yo creo que mucha gente que no está familiarizada con el western si ve grupo salvaje o si ve la trilogía del dólar se va a empezar a familiarizar y va a empezar a disfrutar muchos de los clichés y muchas de las cosas buenas del western en todos los sentidos y aquí lo tienen evidentemente la imagen de Clint Eastwood del Clint Eastwood de la trilogía del dólar es un clasicazo del género del western ya por sí solo por peso propio y es muy difícil arrancarlo de la iconografía del cine de este género de hecho ya sabéis que la trilogía de Reyes al Futuro en la tercera entrega lo va a homenajear de su manera y va a tener como recordatorio o como homenaje al cine de western Clint Eastwood como actor y el personaje en sí con el poncho y demás en muchos momentos a la película por algo será se convirtió en iconográfico de toda una generación y que incluso animó a muchos cineastas a entre comillas homenajear o imitar en sus cine posteriormente como el caso de Quentin Tarantino y no solo de él sino bastante gente así que yo le voy a poner a la trilogía a la primera por un piñado de dólares un 7,5 a la segunda un 8,5 creo que es la más completa de todas creo que además cinematográficamente es la que más riqueza tiene la que más usos tiene de muchas cosas como lo he dicho antes del atleto de los personajes de la intrahistoria de los personajes de los flashbacks la música en sí es la mejor de las tres para mi gusto y la tercera un 8 porque es la más larga de todas tiene fragmentos un poco densos y un poco cansinos y es cierto que la idea de mezclarlo con el género bélico en muchos momentos viene muy bien pero creo que también desvía un poco la atención de lo que sería la historia general y principal y lo que le da riqueza le saca del contexto más propio de todo lo que sería el Spaghetti Western o la sella de identidad de las otras dos películas y lo enriquece pero también hace que sea menos 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 la génesis de las otras películas tiene menos corazón menos núcleo que las otras dos películas y para mi gusto le tendríamos que bajar ese medio punto aunque en muchas otras cosas mejora como por ejemplo pues eso la recreación de esa batalla o de esos ejércitos enfrentándose los medios y demás que eso viene muy bien y le da un toque extra de calidad así que la nota media en general le voy a poner un 8 lo que es evidente no puedo ponerle mucho más a ver qué tal cuando la vuelva a ver en un momento dado y a ver qué tal la película que he dicho hasta que llegó su hora que para muchos incluso es el mejor ejemplo del género así que está atentos porque además desde hace un tiempo quiero darle mucho protagonismo mucho peso al Western tanto clásico como un poquito más moderno en el canal espero que así sea espero que os vaya gustando y por supuesto estaré encantado a saldar vuestra opinión vuestro ranking lo que queráis de este género tan especial que yo ahora acabo de descubrir por fin me he lanzado a saldar esa deuda así que espero que también me podáis perdonar en algunas cosas que a lo mejor no ha estado tan acertado como puede ser porque pues para mí es un poco una experiencia un poquito novedosa y por supuesto como siempre el paráfras en el revoco no os metáis el dios